Hey, Guariroy Hey, Guariroy Viene desde el cerro la jirafa De la soledad De la inmensidad Y viene solo un niño En la procesión Llena de símbolos Solo para él Y ahí viene la policía Y el negro se da la fuga Y vienen cosas pistolas Al negro nada le asusta Y vienen siete luces En la procesión Hijas de un gran sol Aguas de bendición Flores de un gran amor Y ahí viene la policía Y el negro se da la fuga Y vienen con sus pistolas Al enriñada le asusta 2007 Era un chattel Atrapado en la moda Con 17 años De vida en mi memoria Y así empieza mi historia En un barrio marginal En la capital Las calles La violencia no tiene final Crecí en la mayo Con el flow de las esquinas Robando en los buses Arriesgándome la vida Fui un revés de sin causa En callejones conflictivos Y en broca de pandilla Miren morir muchos amigos Pisando en un juego Detrás del maldito dinero Haciendo lo que sea Aunque se pague alto el precio Viví entre guerras Chuzos Palabreos necios El pasado me persigue Y en el juicio Yo le rezo Al karma Que se apiade Si me lo merezco El alimento de mi nena Dependían de esto Fue mi vida La herida Que le causé a mamá Por llorar mi llanto Hasta mi libertad Es escuela La calle Mi talla Mi falla Que profanen Vaya la batalla Que liberó mi ser Y también mi derrona Caminé en la guarda floja Entre el vacío De la muerte Y si estoy vivo hoy Es por quien soy No es por la suerte Pero nada le asusta Y si estoy vivo hoy Ohy, 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 ohy… Ayahuasca Ayahuasca